Ya sea por cansancio, estrés, fatiga o porque simplemente no queremos hacer nada, hay ocasiones en las que simplemente no queremos levantarnos de nuestras camas, pero si frecuentemente te sucede esto, podrías tener un problema. Efectivamente, la dificultad para despertar por la mañana es una experiencia común para muchas personas, incluso después de haber tenido una buena noche de sueño. No obstante, aunque nuestra energía tiende a recuperarse a lo largo del día y especialmente después de comer, si la fatiga persiste, podría indicar problemas de salud más serios. Por esa razón, si te levantas sintiéndote agotado de la manera más constante, es posible que estés lidiando con disanía o el síndrome del despertar difícil, que es un trastorno que está siendo investigado por la ciencia para determinar sus causas. Ante todo esto, es importante tener en cuenta que no todas las personas experimentan cansancio al despertar. Algunas personas pueden experimentar lo que se conoce como inercia del sueño, que implica despertarse lentamente durante la transición del dormir al estar despierto. Además, si no cumplimos con nuestras necesidades de sueño, puede ser más difícil despertar y causar un desequilibrio en el ritmo cardíaco del cuerpo, impidiendo que se lleven a cabo con normalidad nuestros ciclos del sueño.